Semanas con mucha polémica y controversia. Le comentaba a nuestro compañero que estaba aquí que fue una semana de ponerme a chambear porque me comentaron en Washington Post si quería hablar al respecto y le dije que sí, le pareció un reto interesante, muy interesante. Ahora estoy con una columna en la lista, que es un portal de noticias, y era como una forma linda de poder practicar la redacción de textos dando la opinión que se necesita con fuentes. Y nada, fue una semana de chambear con ellos, estar en comunicación, leer obviamente para poder tener las fuentes necesarias. Y fue, o sea, la verdad es que no fue como lidiar con mucho porque fue más de chambear que otra cosa. Y ya, después cuando fue que entregué el artículo, me comentó un poquito de mi manager, pero nada muy grave, la verdad es que no me interesa. Ni siquiera tengo Twitter. ¿En algún momento te arrepentiste? Ante todos los comentarios que surgieron. O sea, la verdad fue, te arrepito, una semana de chambear, y leer al respecto, y no me preste mucho a... Aparte, o sea, que yo recuerde, por ejemplo, en Instagram, que tengo en Instagram mi Facebook, no llegué a ver muchas de esas cosas porque estaba charmeando. No te sabría decir realmente si hubo como polémica o no. O sea, estaría viendo, estaría mintiéndote si te digo cualquier otra cosa. ¿Hay algunas personas que han preguntado si tienes otro personaje de esa dimensión también, para el cual vas a externar tu opinión? Es que no es como que yo esté ahí diciendo, ahora voy a hablar de este o de aquel. Pues no. Ajá, no. Pues no. ¿Diste vuelta la página? Pues es que ni siquiera la abrí, porque repito, estuve chambeando, no hubo nada más allá. Ok. ¿Qué viene en tu carrera? ¿Qué vas a hacer próximamente? Tenemos los shows, Raúl de Comodino. La gira está en carlosberta.net, para que compren los boletos que necesite aproximadamente en su show. Yo creo que siempre es algo muy humano, o sea, la comedia y el amor son algo muy humano. Siempre está como la gente en busca de ello. Y es lindo poder aportarlo un poquito, como esta noche aquí en el pabellón, a la banda que viene el show. Mi chamba es hacer reír a la gente en el escenario y escribir, trabajar, educarme en cuanto a lo que es el estándar. La disciplina que se originó en Estados Unidos. He ido allá para presentarme en algunos clubes en inglés. Aprender lo más puedo, platicar con comediantes amigos que tengo que son de la escena gringa. ¿Cómo has enfrentado la pandemia? Empezó el año pasado y lo que me di a la tarea de hacer fue prácticamente escribir, escribir los chistes. Este show nació en medio de la pandemia. No lo pude probar, una cosa es escribir tus chistes y otra cosa es probarlos frente a una audiencia. Y no pude desafortunadamente probarlos mucho dentro de una audiencia hasta que inició este año. Y tuvimos unos shows de prueba, que fueron como 12 shows. Grabamos Netflix, que se estrena el 18 de noviembre en la plataforma. Un nuevo show, el tercer especial. Que por cierto, somos el primer comediante en habla hispana a tener tres especiales en Netflix. Y salió, bueno va a salir el 18 de noviembre, entonces estuvimos ocupados en escribir este show, que es Rebelde Comodino. Grabar Netflix, estar checando la edición del show, ir de gira. Y fue trabajar con las medidas sanitarias necesarias para evitar. Claro, para ti, ¿cuál ha sido el lado más complicado de esta situación global? Yo creo que ha pasado mucho que estamos muy presentes, está presente la oportunidad de que algún show se posponga o que algún show se reduzca el aforo, es lo que más ha ocurrido. Que se reduzca el aforo, que incrementa el aforo, que se reduzca una vez más. Entonces muchas veces estamos, la gente creo que está viendo si algo ocurre y termina comprando boletos el mismo día. Pero creo que en medio de una crisis de este tipo, creo que la banda busca mucho reír. ¿A quién crees que estás mirando en la comedia? Me gusta mucho la comedia de stand-up, me gusta mucho Dave Shepard, me gusta mucho Louis C.K. Me gusta Stephen Wright, Bill Burr, creo que, o sea, serían demasiados nombres, pero sí me gusta mucho el género stand-up. ¿Y mexicano alguno? Yo creo que Palillo me parece uno de los géneros más interesantes, obviamente no entiendo el género tal cual de Carpa, pero por lo que he visto y lo que he estudiado, porque obviamente el stand-up tienes que estudiar un poquito al respecto de eso, me parece muy similar a lo que es el género stand-up, entonces lo que pude encontrar de él me parece interesante. Pues algo más que quieras compartir o agregar para tus admiradores aquí en Nuevo León. No, pues nada, estamos esperando vernos próximamente y bueno, nos traemos en Saltillo, que igual está pegado aquí a Monterrey y las fechas están en carlosberto.net para que cheque cuáles tenemos y vaya la que guste. Perfecto, muchas gracias. Gracias.